Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West Ramon Rose Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1-844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con toda la programación de Radio Claret América. Bienvenidos a este nuevo programa que se llama Neurogenética Médica y Cotidiana. La titular de este programa es la doctora Elizabeth Ramos Raudry. ¿Qué le parece si le damos la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth? Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, buenos días, muy bien. Gracias, doctora. Primeramente, pues, por compartir sus conocimientos con el público de Radio Claret América y sobre todo por la amabilidad de compartir todos estos conocimientos que son de utilidad y que son tan pocos expuestos, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar el programa. Muy bien, vamos a empezar con este programa, Neurogenética, pero para, por ser precisamente el primer programa, doctora, ¿qué le parece si nos explica a todos qué son los genes? Bueno, es muy importante, a veces acudimos a una consulta de genética, oímos en la televisión que el ADN de tu motor y no sé qué tantas cosas, porque es una información que ya se maneja en la vida cotidiana, pero se maneja sin tener la definición adecuada. Entonces, en la definición a nivel científico sería aquel fragmento o secuencia de DNA que codifica para un producto funcional, pero a la hora de traslaparlo a la vida cotidiana, pues vienen siendo nuestras recetas para el color del cabello, el color de los ojos, la forma de los dedos. Es una, son cada una de nuestras recetas para todo lo que somos por fuera, por dentro y cómo vamos a funcionar. Entonces, realmente es muy importante. Podríamos poner una analogía como nuestro plano. Por ejemplo, a nosotros no nos sale una ceja en el brazo y si a alguien le saliera, no importa si se las puede depilar y eso, eso es lo de menos. Lo importante es por qué salió en ese sitio si en nuestro plano viene dictado que nuestras cejas tienen que ir por arriba de nuestros párpados. Entonces, esa sería una forma de explicar qué son los genes. Qué interesante, doctora. Entonces, los genes determinan en dónde debe de crecer cada órgano y la función que debe de tener. Sí, nosotros tenemos de 23.000 a 26.000 genes. Hay que recordar que nosotros venimos de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Y que esa unión nos va a dar una célula. Y a partir de esa célula se van a formar los trillones de células que nos conforman. Entonces, cada célula de nuestro cuerpo debe de tener esa información. Va en el núcleo, van esos 23.000 a 26.000 genes. Entonces, cada gen tiene dos copias, una te la da tu papá y una te la da tu mamá. Entonces, se utilizaron para formar desde la placenta, los órganos, una vez que ya estaban formados, que quieran funcionar. Qué interesante. Muy bien. Creo que entendimos todos lo que son los genes. Va una pregunta más. ¿Qué son los cromosomas, doctora, por favor? A los cromosomas vienen siendo, como ya mencionamos, que esta información va en cada célula. Si nosotros imaginamos en un cuarto de alguna de nuestras casas, 23.000 hojitas con otra copia agrapada en estas, sería un caos encontrar esa información. Entonces, igual el DNA y los genes tienen que ir almacenados de una manera en que nosotros podamos acceder a ellos en el momento en que se requiere. Entonces, nosotros en el microscopio vemos unas estructuras que llamamos cromosomas. Estas estructuras están conformadas por unas proteínas que ayudan a enrollar el DNA y le permiten estructurarlo y empaquetarlo como tal. Entonces, los cromosomas vienen siendo como unos casilleros o unas carpetas en donde va contenido el DNA y pues el DNA, ahí vienen los genes, que sería esa parte del DNA que sí está codificando. Hay que recordar un aspecto importante, porque en todas células tenemos DNA, pero en dos formas. La que yo me refiero, las de 23.000 a 26.000 genes, están en el núcleo y están empaquetados en los cromosomas. Hay otro DNA que es muy pequeño y que está a nivel de las mitocondrias y eso solo codifica para 37 genes. Pero, en general, esa sería como la forma más simple de explicar qué son los cromosomas. ¡Ay, qué bien, qué bien! Doctora, es demasiada información. ¿Cómo es que se ha llegado a estos conocimientos? Es que, bueno, conforme van pasando los años, se van descubriendo más cosas a nivel de genética. Hay que recordar quién es el padre de la genética. El padre de la genética es Gregor Mendel, que era un monje agustino, y él empezó cultivando guisantes. Y empezó a notar que habían ciertas características en cuanto al tamaño de la planta, si era alta o era pequeña, el color del guisante, si era verde o amarillo, la vaina del guisante, si era hendida o hinchada, la forma y la textura, si era rugoso o liso el guisante, y todas estas características. Él empezó a hacer sus estudios a partir de 1856, porque buscaba una respuesta hacia la teoría de Darwin, de la evolución. Él se le hacía bastante incompleta, y pensaba que había algo que podía explicar por qué los padres transmiten a sus hijos las características. Y entonces se encontró en estos guisantes una combinación de características que podía estudiar. Claro que tenía un mérito increíble, porque él sabía lo que estaba buscando, no sabía exactamente qué respuesta iba a encontrar. Pero, de hecho, hizo unos estudios de estadística, porque contó miles y miles de guisantes y de las características, y es lo que hoy nos permite saber sobre las características de la herencia. Y a partir de ahí empezaron a surgir muchísimos más estudios. Ay, Dios mío, pues qué interesante, doctora. Bueno, toda esta información suena algo así como para el futuro, para las siguientes, las futuras generaciones, mi hijo, los hijos de mis hijos, pero ¿esto ya es aplicable a nuestro presente? ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo podemos experimentar? Sí, de hecho sí, porque, bueno, la genética, yo soy genetista clínico, quiere decir que doy consultas, porque siempre imaginamos a un genetista en un laboratorio. Sí. Pero un genetista clínico es un médico que tiene la capacidad de saber sobre los estudios, cómo se realizan, sobre los padecimientos, pero aplicar la información al paciente. Y eso es muy importante, porque se creía que la genética era la especialidad del futuro, pero ya está en el presente. Claro que conforme vaya avanzando la tecnología y todos estos descubrimientos va a ser todavía más cotidiana, pero ya lo es. Por ejemplo, unos pacientes que tienen paladar hendido, ellos deben ir a la consulta, porque el 50% de los pacientes que tienen esto, o sea, uno de cada dos, va a tener un síndrome genético. Y el saber qué condición tienes te permite tomar el control y atenderte a tiempo y evitar complicaciones. Qué interesante es decir de que si yo, mis genes, los resultados que arrojen mis genes, ¿podría yo tratarme para no transmitirlo a mi hijo si quiero ser papá? Sí, en ese sentido, pero generalmente pensamos que una consulta de genética es para eso, para la descendencia, pero la principal finalidad es para el paciente, para ese niño que ya tiene todas las alteraciones. Esto es muy importante. Yo les digo, por ejemplo, a los pacientes, bueno, ustedes no me conocen, pero allí tienen una foto mía. Sí. Pero, por ejemplo, a los pacientes, yo les digo que si yo les dijera que soy japonesa, ¿me lo creen? Y yo me dicen, no, doctora, claro que no. Entonces le digo, bueno, ¿y usted me conoce? No, pues no, antes de la consulta yo no la conocía. Y le digo, ¿y conoce a mi familia? No, pues no. Le digo, ¿y está viendo mis genes? No, pues claro que no. Y yo le digo, ¿y cómo puede saber que no soy japonesa o afroamericana o estas características que dan las hernias? Entonces me dicen, no, pues porque usted no tiene el cabello de tal forma, los ojos de cierta manera. Entonces yo les doy el siguiente ejemplo y les digo, bueno, ni afroamericana, ni japonesa. Le digo, mexicana, pero con sí no me da. Le digo, ¿usted me lo cree? Y yo me digo, no, claro que no. Y le digo, ¿y por qué? O sea, ¿cómo lo sabe? Y ya me empiezan a escribir más o menos a una persona que tiene síndrome de Down. Entonces lo que yo les quiero decir es que la información nosotros la manejamos y es muy clínica. No estamos viendo los genes, pero vemos la expresión de estos cada vez que vemos a una persona y vemos el color de la piel, la estatura, ciertas características que tiene, podemos con esto deducir cierta información genética. Entonces el saber qué condición genética tengo me permite actuar en el momento. Es decir, por ejemplo, yo puedo llegar a presentar algún problema renal y no saberlo. Muchas personas, hasta que se hacen el ultrasonido renal, pues resulta que no tenían un riñón y no se daban cuenta porque pues el otro riñón funcionaba de manera perfecta. El punto es que si yo no sé qué es lo que me está pasando, no sé cómo prevenirle alguna complicación más severa. Si yo tuviese alguna malformación renal y me checo desde ahorita porque sé que tengo una condición que predispone a malformaciones renales, pues muy seguramente puedo llevar algún tratamiento y nunca llegar a tener que estar con diálisis o esperando algún trasplante renal porque es prevenir esa complicación. Doctora, platíqueme algo. ¿Quiénes son las personas adecuadas para tener una consulta genética? ¿Hay alguna edad disponible? ¿Se tiene uno que esperar a ser mayor de edad o quizás desde el niño? ¿Cuál es la edad? Bueno, en genética muchas de las veces piensan que nosotros somos pediatras y no, somos genetistas. Nosotros vemos parejas que quieren tener un embarazo y se les da información. Primero se revisa toda la historia familiar para saber que ellos no tienen alguna condición que no haya sido diagnosticada, ya que son más de 10.000 síndromes genéticos. Entonces, si ellos de todas maneras no tienen ninguna condición, se les da información sobre algo que se llama teratógenos, que son aquellas sustancias que durante el embarazo, la exposición durante el embarazo a estas sustancias pueden causar malformaciones en los bebés. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues hay sustancias como el alcohol, como el tabaco, algunos medicamentos en específicos, por ejemplo. Bueno, hay infinidad de circunstancias. Entonces, incluso el calor. Antes en los pueblos decían que no puede ser que sea algo mal cuando usted se embarazará porque se quema el bebé. Como tan no es que se queme el bebé, pero incluso una fiebre persistente y alta puede causar amputaciones en los bebés. Entonces, toda esta información la deben de saber los papás. Bueno, ya que nace un niño, si tiene alguna malformación, debe de acudir a genética para descartar cualquier posibilidad de síndrome. Y también pacientes adultos, por ejemplo, en la urogenética se ven muchos casos por demencias que se heredan, o que son de inicio temprano, o Parkinson que inicia antes de los 45 años, o que tiene muy mala evolución, o bien que tienen antecedentes familiares. Entonces, el grupo de pacientes incluye todas las edades, porque volvemos a la parte de los genes, todos tenemos genes. Y alguno de estos pudo variar y pudo ocasionar alguna condición genética. Y no todas las condiciones genéticas se presentan desde el nacimiento. Doctora, ¿qué es un síndrome genético? Bueno, hay muchas definiciones, pero la que a mí se me hace más específica es una condición humana, porque no es una enfermedad, es una condición humana causada por una variación patológica de un gen, pero que predispone a enfermedades. Entonces, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, ellos van a tener riesgo para cardiopatía, para problemas en los ojos, etcétera. Y la cardiopatía, como tal, sí es una enfermedad, que se puede dar tratamiento, o riesgo para leucemia, en este caso, que sería un cáncer en la sangre, y este sí es una enfermedad y se puede curar, siempre y cuando se detecte a tiempo y se inicie el tratamiento adecuado. Entonces, aquí es muy importante distinguir entre enfermedad y no, porque es una condición humana. Y generalmente lo vemos como una enfermedad. Por ejemplo, todos los humanos tenemos un apéndice y tenemos riesgo de apendicitis. Y ahorita ya no nos preocupa tanto, porque hay un tratamiento que es la cirugía, porque la mayoría de los médicos están, desde el médico general, sabe que los médicos van a presentar el paciente, y entonces, ¿cuándo lo tiene que recibir a un cirujano? Pero antes de 1800, cuando no existía la cirugía, la gente moría por apendicitis. Y al ser humano, tenemos riesgo de llegar a presentar apendicitis, que sería la inflamación, pues, del apéndice. Por ejemplo, una mariposa no tiene este riesgo. Por eso, nosotros, en nuestra condición humana, presentamos cierta predisposición a algunas enfermedades. Así, los síndromes presentan una predisposición mayor a cierto tipo de padecimiento. Qué interesante. Doctora, pues, para hacer el primer programa, de verdad, que nos deja con mucha información, para asimilarla, para reflexionar, porque podríamos decir que esta podría ser, digo, una consulta genética, podría ser, no quiero decir una alternativa, sino quizás una nueva dinámica para la prevención de algunas enfermedades. Sí, es lo que se pretende. Lo que pasa es que, en general, no tenemos una cultura preventiva. Pero si la tuviéramos, esto ayudaría mucho. Muchos de los pacientes que van a genética van con mucho miedo, como si uno tuviera una varita mágica, en donde le vas a aparecer en una condición, a partir de que tú le das un diagnóstico. Y yo suelo decirles lo siguiente. Ustedes pueden tener frente a ustedes al genetista más ineficiente y ser las personas más felices en ese momento, porque generalmente los que vienen son papás o personas que lo que quieren oír es, no se preocupe, usted no tiene nada, todo va a estar bien. Bien, se van. Pero si ustedes tienen algo, se va a ir manifestando. La diferencia entre hacer un diagnóstico o no hacerlo, es que ustedes van a saber por qué pasan las cosas, con quién pueden acudir y cómo pueden inundar o prevenir las complicaciones. Y eso es muy importante, porque de la otra manera es como querer cerrar los ojos a un futuro. Y cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es tomar las decisiones más inadecuadas. Entonces, la idea de la genética es preventiva. Aunque en el momento, por ejemplo, si ya tienes alguna condición y te está pasando algo, saber por qué tienes eso y poder actuar. Pero a un futuro sí se espera que las personas tengan una cultura genética. De hecho, por eso estamos trabajando en esto, para, pues, uno, prolongar la vida. Pero más allá de prolongarla, que tenga la calidad de vida óptima. Así es, ese es el objetivo principal. Y precisamente por ser el primer programa, doctora Elizabeth, ¿por qué no nos, antes de que concluyamos con el programa, porque nos restan, pues, unos minutos, y antes de concluir el programa, ¿por qué no nos platica un poco sobre usted su carrera? Digo, ¿cuál fue la razón por la cual decidió estudiar esta carrera? ¿El objetivo y sus experiencias que ha tenido? Ah, ok. Bueno, decidí ser médico porque me agrada ayudar a los pacientes. Creo que una de las formas en que más se puede contribuir a las personas y a la sociedad es siendo médico, siempre que uno sea un buen médico. Después de eso, decidí genética porque me llamaba mucho la atención que en todas las ramas de la medicina encontraban las genéticas, incluso en traumatología, donde uno consideraría que es muy poco frecuente. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen hiperlactitud articular, que son muy flexibles y que tienen mayor riesgo para hacer este tipo de lesiones. Entonces, me llamaba mucho la atención esta parte. Y estudié después neurogenética porque en la parte neurológica es como de las principales especialidades en donde puedes cambiar literalmente la vida de los pacientes porque la cognición, el aprendizaje es una de las habilidades que más valoramos al presentarlas como humanos. Y cuando alguien tiene problemas del aprendizaje, autismo u otro tipo de características en cuanto a los padecimientos neurológicos, suelen comprometer mucho la calidad de vida del paciente. Y más allá, pues todos buscamos una explicación. Entonces, hace mucho tiempo las personas pensaban que estaban poseídas ante las crisis convulsivas o otras cosas o embrujadas y todavía lastimaban más la calidad de vida de esa persona porque la aislaban. Entonces, yo creo que elegí este campo porque hay mucho que hacer por muchísimas personas. Qué bien, doctora. Le queremos agradecer que comparta sus conocimientos con nosotros y con el público de Radio Claret América. Doctora, para las personas que tengan dudas, preguntas, comentarios, digo, siempre pueden escribir a Radio Claret América arroba gmail punto com. Pero, ¿usted tiene redes sociales donde puedan seguirla? Sí, me pueden buscar en mi Facebook. Yo estoy como Elizabeth Dramo Raudry y generalmente publico artículos y cosas que les puedan servir de utilidad. O mandarme un correo a poetas punto o dry arroba gmail punto com. Perfecto, muy bien. Doctora, pues le queremos agradecer este programa. Esperemos que el próximo programa seguramente va a ser de temas tan importantes como los que tratamos el día de hoy. Pero, muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana. Por lo pronto, cuídese mucho. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Radio Claret América.